Música 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 ¡Vamos! Katie dice al chino que va a bailar con bótico Katie, 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 el chino quiere bailar con usted Vaya chino ¿Por qué me estás comprometiendo? Apúrese hombre, se solía no ha bailado Nos lo estamos casando, nos vamos a bailar Le hemos dicho, acerta a Katie como persona Le hemos dicho que vaya a bailar ¡No, no! Ya no, no, no! ¿Qué tal papá? ¡Le te miran los encajes hija! ¡Le te miran los encajes! Yo te dije, vamos a tocar ese vestido que te van a ver los encajes ¿Qué es el chafelito? El chafelito esta ¿Qué es el chafelito? la trabaja barba la atención que yo ando la pasara la pasaran pero sin tocarse ¿qué pasó? ¿qué pasó? Con cariño es un libro que de niño me dio mi profesor Un juguete que tengo en el rompero Y las cartas que me hablas de tu amor Dice que me quiere, que si mi amor se muere Y mi amor va a ser Un juguete que me quiere, que si mi amor se muere Un juguete que me quiere, que si mi amor se muere A vaya, a vaya, y después dice que no, mire Y de que hasta no va, chino 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 Con cariño es un libro que de niño me dio mi profesor Y de que hasta no va, chino 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 Esa es envidia, esa es envidia Que se envidia, porque no tiene lo que usted tiene Se paro, se paro, ya no tiene espacio No, pero mire, no, yo no quiero bailar, yo no quiero, mire ahora, hasta tirándole la pierna por tu culpa, vos tuitas la culpa y vos insistas a todo eso, ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? Los cachitos, los cachitos, ahí está, ahí está. Ahí está los cachitos. No, está bonito, ven, ven. Vamos a echarnos un cigarro para ver. Ven, ven. Ven, vamos a echarnos un cigarro. Para abajo. Para abajo. Que ella quiera que no le van a poner un matiz. Esto. Eso. Eso. Son mujeres. No sé. Ayúdale. Ayúdale. Está bien. Ayúdale. 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 Ya no tiene espacio. Ya se acabó.